En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Que esta agua bendita nos recuerde el agua del bautismo con que hemos sido incorporados a la Iglesia de Dios. Iglesia que se ha reunido para celebrar con ustedes el milagro de la vida, el regalo de la familia, el don de la mano. Venga, vamos a dar gracias. Venimos hoy a tu altar a cantar. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a cantar, a cantar en el Señor. La alegría brota de que Cristo está vivo porque ha resucitado. Y que esta Padre se hace presente en medio de esta comunidad cristiana para ofrecerse al Padre del Ciego por la redención del mundo. Y mediante el sacrificio de Cristo en la cruz le vamos a dar gracias a Dios por el milagro de la vida, por el regalo de la familia, por el don de la mano. Y esa es la forma mejor que tenemos para celebrar los quince años de Alejandra, de su familia, de sus amistades y de esta comunidad cristiana. Comencemos pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Sabemos que al llegar a la presencia de Dios, debemos purificar nuestra vida para celebrar dignamente el misterio de la salvación. Por eso, humildes y penitentes, como al publicar en el templo, pedamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, te bendecimos, Señor, ten piedad de nosotros. Todos te adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor. Que reina en el cielo, y en la tierra vas a los hombres que amaré. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado. Ten piedad de vosotros, y escuchas la oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra vas a los hombres que amaré. Tú solo eres Santo, Tú solo eres Altísimo. Gloria al Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra vas a los hombres que amaré. Y en la tierra vas a los hombres que amaré. Amén. Siempre. Los apóstoles. En los días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, se quedaron sorprendidos al ver el acuerdo con que Pedro y Juan andaban. Pues sabían que eran hombres del pueblo, sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús. Pero no se atrevían a refugarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, los mandaron que salieron del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce, y que no podemos negar. Pero al fin de que todo esto no se divulgue más, entre el pueblo hay que prohibirles con amenazas hablar en el nombre de Jesús. Entonces mandaron a llamar a Pedro y a Juan, y les ordenaron que por ningún motivo salieran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Ellos replicaron, digan ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejarles contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos. Ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. El Señor es mi salvación. Palabra de Dios. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó. Me castigó. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor es tu maravilla. Aleluya. La diestra del Señor es tu maravilla. Aleluya, 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 es la fiesta del Señor, Aleluya, Aleluya, es la fiesta del Señor. Este es el Día del Triunfo del Señor, Día de Júbilo y de Rosa. Aleluya, Aleluya, es la fiesta del Señor, Aleluya, Aleluya, es la fiesta del Señor. Que el Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Marcos. Aleluya, Aleluya, es la fiesta del Señor. Habiendo resucitado a la monestera del primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a dar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando lo oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron anunciados a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y pureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Por favor, si es que se unencio. Estamos en la primera semana de Pascua. La Pascua se prolonga durante cincuenta días. Tan grande y tan determinante es para la vida de la Iglesia y para la vida del mundo, la resurrección de Cristo en su Señor, que se celebra durante cincuenta días, cincuenta días de fiesta cristiana. Y la primera semana, esta que estamos viviendo, y ya es sábado, es como un domingo continuado durante toda la semana. Tan es así que decimos toda la semana, en este día en que Cristo resucitó. Porque es como el domingo de resurrección que se prolonga ocho días. Y después, continúa la fiesta de Pascua hasta la venida del Espíritu Santo, hasta el domingo de Pentecostés. Mañana, segundo domingo de Pascua, es el día de la Divina Misericordia. Y, precisamente por eso, porque tanto amor nos tiene Dios, que entregó a la muerte a su Hijo querido, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. En una de las tres apariciones que nos narra el Evangelio de hoy, la primera fue a María Magdalena, después a los discípulos, luego a los once. Y en la aparición a los once, Jesús les dice, ¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio! Y esto, que hace dos mil años, Jesús les dijo a los apóstoles, nos lo sigue diciendo a nosotros cada día, porque esa misión que les dio a los apóstoles ha pasado hasta nosotros. Es decir, la Iglesia, que somos nosotros, tiene que continuar la obra de Cristo. El proceso es este. Desde el trono de la Santísima Trinidad, fue enviado el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y vio en el mundo, como uno de nosotros, semejante en todo menos en el pecado, lo dice San Pablo. Pero como hombre estaba sujeto a un tiempo, a un lugar geográfico, pero antes de retirarse del mundo, formó una sociedad sobrenatural, visible, santa, universal, que es la Iglesia, a la que le encomendó la tarea de anunciar el Evangelio. Y esa tarea nos pertenece ahora a nosotros. Es muy común que cuando hablamos de la Iglesia, pensamos en el Papa, en los sobritos, en los sacerdotes, en las religiosas, y no más. Al grado que nosotros mismos, los católicos, hablamos más de la Iglesia, cuando nosotros somos la Iglesia. y uno de los campos más apropiados para que una persona cumpla esta tarea de anunciar el Evangelio, es la del padre de familia, es la de la madre de familia, que son los apóstoles de sus propios hijos, que tienen que inculcarles el sabio y santo temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. La sabiduría es tan sencilla en la describirla, que consiste en hacer lo que a Dios le agrada y evitar lo que a Dios le desagrada. Vivir sabiamente es hacer el bien y evitar el mal. No se necesita saber muchas cosas, se necesita vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En este caso, en el caso de esta fiesta que estaba sentado los 15 años de Alejandra, René y Carmen son los primeros y obligados evangelizadores no sólo de no sólo de Alejandra, sino también de René, de Ana, de Marevi y toda la familia tienen la responsabilidad de ser para muchas otras familias señal del amor con el que nos ama Dios al amarse, al perdonarse, al ayudarse, al ayudarse. habiendo perdido el sentido de su vocación, habiendo perdido el sentido de su misión que tienen que cumplir en la vida. Y entonces, formar una familia es un privilegio pero una grave responsabilidad porque la familia es el santuario, es el sagrado y la vida. La familia es la célula básica de la sociedad. Si la familia está descompuesta la sociedad no puede estar bien y actualmente la sociedad por desgracia no está bien. porque hay muchas familias incompletas porque hay muchos hijos rebeldes porque hay muchos pares de familia irresponsables porque hay muchos esposos que se han perdido el respeto que se han perdido la confianza que se han perdido el amor. La familia es escuela de misericordia. En la familia se aprende a perdonar. Se aprende a convivir con el dolor. Pobres aquellos hijos cuyos padres los consienten en todo no saben ni el año que les hacen. Los hijos llegan a creer que todos se lo merecen que todo se les debe que todo debe ser como ellos dicen que todo debe hacerse en el momento que ellos dicen y no así no es la vida. Papás no echen a perder a sus hijos no les exijan más de lo que les pueden dar porque los hacen abocados pero si exijanles el cumplimiento de sus deberes exijanles respeto exijanles obediencia dice la Sagrada Escritura que el padre y la madre que no corrigen a sus hijos ellos mismos los están empujando a la muerte eso dice la Sagrada Escritura y tiene razón además la Sagrada Escritura esta familia es algo tan grande y reconocido mundialmente que la familia ha sido declarada patrimonio de la humanidad sin ese núcleo que es la familia el mundo estaría peor de como está ahorita por eso yo invito a esta familia de Alejandra a sus papás a sus hermanos que sean lo que deben ser una familia donde se bendiga el nombre de Dios una familia que sean del mundo signo del amor con el que nos ama Dios y de ahí de su familia contagiar a muchas familias de alegría de paz de armonía de mutua colaboración de integración de entendimiento de respeto de comprensión de amor yo los felicito pero también los exhorto a que se conviertan ustedes que han sido bendecidos tan gravemente por Dios que seamos de ejemplo especialmente para muchas familias desintegradas a veces por causas internas de la familia pero otras veces por causas externas lamentablemente hoy hay muchas familias destrozadas y lo tengo que decir a causa de la violencia conozco familias que han quedado económicamente en la ruina y moralmente destrozadas psicológicamente familias que han perdido violentamente uno de los miembros a veces ha sido el jefe de la casa el padre de la familia a veces ha sido uno de los hijos y eso no puede estar sucediendo pero está sucediendo porque no hay un orden en la familia porque no hay temor de Dios ¿acaso los que hacen esta clase de desordenes en la sociedad no pertenecen a una familia que les pasó a esos padres de familia donde estaban en el momento que aquel hijo necesitaba de su presencia de sus consejos de sus regalos de sus castigos donde estaban esos padres de familia o porque sus hijos se volvieron tramitadores borrachos drogadictos parranderos criminales que Dios se acerque de nosotros y que tú Alejandro vivas felizmente pero sabiendo que tienes una gran responsabilidad tú que lo has recibido todo tienes obligación de darlo todo hagamos oración por el mundo por nuestro Santo Padre el Papa Francisco oremos con nuestra Padre y sus gobernantes especialmente en estos tiempos electorales para que de veras responsablemente elijamos a nuestras autoridades pero a las que están a favor de la vida a favor de la familia a favor de los valores morales humanos y cristianos roguemos al Señor atiende Señor las súplicas y clamores de tu pueblo y concedernos de tu infinita misericordia lo que te pedimos por Cristo nuestro Señor siéntense por favor llévemos llévemos al Señor el pico y el pago llévemos a sentar la vida en tripa el Señor el Señor El Señor nos dará, Él nos dará, Él nos dará, Él nos dará, Él nos dará. El Señor nos dará, Él nos dará, Él nos dará, Él nos dará, Él nos dará. El Señor nos dará, Él nos dará, Él nos dará, Él nos dará. Él nos dará, 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 Él nos dará. y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nos apasa fue inolado, porque eres el poder de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando de esta buena vida, por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria santo, santo en el cielo santo es el Señor santo, santo en el cielo santo es el Señor gloria Dios del universo gloria Dios aquí en la tierra gloria 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 santo, santo en el cielo santo es el Señor santo, santo santo es el Señor santo es el Señor santo es el verdad Señor fuente de toda santidad por eso le pedimos que santifiques estos dones para la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acababa la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y vengan todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con el Solispo Sillifredo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superflexión con la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se reunieron con esperanza de resucitar muy especialmente de la familia de Alejandra los difuntos que hay en ella sus abuelitos no sé admítenos a todos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos vosotros de aquellos por quienes te ofrecemos tu humildad este sacrificio de alabanza muy especialmente por Alejandra, por René, por Carmen por los hermanitos de Alejandra, hijos de René y de Carmen René, Ana y Marelli sus padrinos, acompañantes, familiares, amigos y toda esta comunidad honesta y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Santo y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Sanificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenle la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes Amén vemos con hermanos el saludo de la paz gobernador de Dios me llaman córdeo de Dios que quita es el pecado del mundo ten tilante de los otros Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que evitas el pecado del mundo. Donos, 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 donos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado de mi hermosa Alejandra, y los invitados todos a este banquete de amor. Señor, no soy digno, no te quedes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno. De aquí presente en forma real, te pido un toco de fe y de humildad. Y así, por desde ti no puedo compartir contigo el milagro más grande que hay en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, 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 Una de las cosas, en que tú, mi Dios te has hecho, en que tú, mi Dios, te has hecho, en que tú, mi Dios, te has hecho, Con pequeña cara rique para entrar en mí Milagro de amor ante ti, milito Y que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Y que tú, mi Dios, te olvidas ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de brindar Nosotros hemos creído Que tú eres el Hijo de Dios Soy el Padre, el salvo, la vida y el mal El que viene a mí no tendrá la fe El que viene a mí no tendrá la fe El que viene a mí no tendrá la fe Los que llamaron Jesús Soy el Padre, el salvo, la vida y el mal Tu tienes palabras de brindar El Padre, el salvo, la vida y el mal El Padre, el salvo, la vida y el mal ¿O creemos? Tengo un silencio Ahora, que dudemos a Alejandro, a sus papás, a sus hermanitos que están por aquí A que ella se siga consagrando a la Santísima Digamos con ella Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Bendita sea tu Dios, que sea, pues todo un Dios que te crea en la graciosa belleza A ti, mi celestial, princesa, Virgen Sagrada María Yo te ofrezco desde este día Alma, vida y corazón Mírame con contación, mírame con contación No me dejes, madre mía Bendita seas, madre mía Por la luz encantadora Más hermosa que la aurora Que la luz del claro día Bendita seas, madre mía Pues nos concedes, que a vos El amante Bonilla hermosa Con el afecto más tierno Líbranos del infierno Pues eres tan poderoso Dulce Madre Con el amor de la luz Tu vista de mi no apartes Ven conmigo a todas partes Y nunca solo por ti Tú que nos proteges tanto como verdadera madre Cúbrenos con tu mando Y haz que nos bendiga el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Que esta bendición repose En alejarnos, familia, padrinos Acompañantes, familiares y amigos Y en toda esta comunidad cristiana Persignamos en los años Por la señal de la Santa Cruz Entre nuestros enemigos Líbranos, Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Glorifiquen con sus vidas al Señor Pueden irse en paz Alejandra, para ti, tu familia Compañantes, familiares y amigos Muchas felicidades por tu espíritu Gracias a los padres de la Iglesia Gracias a los padres de la Iglesia Y que vengan también a darles a la Iglesia que bueno que los padrinos de bautismo sean sus padrinos de 15 años eso significa que los padrinos de bautismo tienen que acompañar a sus ayudados en toda la vida cristiana apoyando así a los compadres y así entre papás y padrinos y entre toda la comunidad cristiana la vida de los nuevos cristianos tiene que ir creciendo y padeciendo muchas gracias padrinos del bautismo de Alejandro gracias a todos que tengan todos un buen día si van a hacer fiesta disfrútenlo en la armonía en paz y en la herida muchas gracias a todos gracias padre la herida y la madre María, gracia plena. Padre, amén, amén. Amén, nos tenemos. Adiós. 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 Jesús Herálico Amén Amén. 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 Amén.